El doctor Ramiro Ávila Santa María, ex juez de la Corte Constitucional, pues y además un muy reconocido abogado, jurisconsulto, amigo además. Ramiro, muy buenos días. Antes de entrar al tema para el cual te invitamos, quería preguntar si existe alguna novedad del caso de nuestra querida Paola Roldán, que es la persona que está pidiendo se declare reconocido el derecho a la muerte. Rápidamente, Ramiro, para aprovechar este espacio para recordarle a la Corte que ese tema está ahí pendiente. Ramiro, muy buenos días. Carlos, buenos días. Un saludo cordial a todas las personas de Radio Centro que nos están escuchando y te agradezco también por la pregunta. Quisiera decirte dos cosas sobre el caso de Paola. El primero es que Paola ha tenido momentos muy duros en estos últimos días. Sin duda está en una fase terminal y de hecho en algún momento llegó a decirme a mí que ese caso, estamos hablando de un pedido de eutanasia en caso de enfermedades graves y con dolores también graves. Y entonces ella ya ha estado en momentos críticos de su vida. Así que esperamos que la sentencia de la Corte sea ojalá favorable y también ojalá oportuna. Esperaríamos que en este primer pleno que van a tener esta semana de este año el caso pueda ser ojalá aprobado y ojalá favorablemente para Paola y para todas las personas que están sufriendo graves dolores por enfermedades terminales, catastróficas o enfermedades o lesiones graves. Perfecto. Por eso era la importancia de la pregunta para no olvidar ese tema de que estamos a la espera de esa resolución. Ahora sí, vamos Ramiro con los temas. Situación país, Ramiro, con todo lo sucedido este fin de semana y luego entraremos a hablar de la consulta popular, pero situación país en general, la institucionalidad. ¿Cuál es su opinión sobre lo que estamos viviendo? Carlos, sin duda estamos en una crisis multiniveles. Hay una crisis enorme en términos de eficacia de la democracia. Tenemos una crisis de institucionalidad, una crisis sin precedentes que creo que siempre ha habido, pero nunca hemos visto a los niveles que estamos ahora. O al menos nunca hemos sabido tanto como sabemos ahora con el caso metástasis. Está infiltrado el problema del narcotráfico en todos niveles, en el político, en la justicia, en lo económico, en lo social. Y me parece que lo óptimo hubiese sido que si vamos a entrar a una consulta popular, se topen temas de trascendencia y no temas, además, que acaban una derivación al sistema legislativo. Entonces, yo creo que el problema de inseguridad también, el problema de inseguridad es un problema que lo estamos viviendo todos los días, esta cuestión. Y además, en unos niveles que no solamente están en el crimen organizado, sino que están en la cotidianidad de todas las personas. Si a eso le subamos el desempleo, a eso le subamos el empleo formal, la crisis en el campo, la migración, somos el segundo país que está migrando por el Darien, que antes era considerado una selva impenetrable. Entonces, me parece, Carlos, que la situación no es la más feliz para comenzar el año. Me acompaña en la cabina Alfonso Alpocho Hart, quien te va a hacer la siguiente pregunta. Doctor Ávila, ¿cómo está? Como lo dijo Carlos, Alfonso Hart lo saluda. Doctor. Alfonso, buenos días. Un abrazo. Este, mire lo que pasó ayer. Pero ustedes votaron en la Corte Constitucional para no permitir la permanencia militar en los centros penitenciarios. Ahí están las consecuencias, doctor. Perdón, Alfonso. A mí me parece que ahí hay una apreciación distinta a la suya y la mía, y también una apreciación del diagnóstico inadecuado. No se trata de cambiar la naturaleza de las Fuerzas Armadas, sino que la Policía Nacional tenga la capacidad suficiente para poder actuar de acuerdo con la Constitución. En la Constitución usted tiene clarísima, de forma clara, dos instituciones que deben operar de forma distinta. La una, las Fuerzas Armadas, para controlar la soberanía externa y la integridad territorial, y la otra, la Policía, para garantizar el orden interno. El hecho de que la Policía no cumpla su rol, no significa que tenemos que desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. Ya estamos en esta crisis. Alfonso, más de tres años en la crisis carcelaria, y lo que va a haber pasado es una purificación y una estructuración del sistema penitenciario, y también de la Policía para que haya buenos filtros. El hecho de que no funcione la Policía de forma adecuada, no significa que las Fuerzas Armadas funcionen de forma diferente. O eliminamos de una vez por todas, toda distinción entre la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o mantenemos la distinción que está en la naturaleza, que está en la Constitución. Ahora tenemos más o menos el 40% de Fuerzas Armadas y el 60% de Policía Nacional. Lo que queremos es tener un 100% de policía que funcionó como Fuerzas Armadas. Si eso es, transparentemos el debate, pero lo que no podemos hacer es desnaturalizar dos instituciones que tienen objetivos, formación distinta y además que tienen un derecho aplicable distinto. Para las Fuerzas Armadas se aplica el derecho humanitario y para las Fuerzas Policiales no Armadas, no las Fuerzas Militares, se aplica los derechos humanos y son dos cosas distintas. Alfonso, yo quisiera recordarle a usted que en el año 2007, un año antes de que se apruebe la Constitución, hubo un caso que se llamaba Zambrano Vélez, y en ese Zambrano Vélez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un estado de excepción, en donde se autorizó a las Fuerzas Armadas a cumplir roles de policía. Lo que pasó es ejecuciones extraoficiales, detenciones y asesoramientos sin límites, y al final lo que pasó es violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen como misión matar y enfrentarse a un enemigo. Y el enemigo, digamos, aunque no nos guste, la retórica no es el ciudadano que comete delitos. El enemigo es otra persona que está armada igual, que está profesionalmente entrenada, y hay que enfrentarse, digamos, con otro entrenamiento. Son dos instituciones, Alfonso, distintas, que no conviene en un Estado democrático confundirlas. Doctor, yo estoy en total, y con todo el respeto del mundo, estoy en total desacuerdo con usted. En el año 2007 no vivíamos lo que estamos viviendo ahora, doctor. Con todo respeto, no vivíamos lo que estábamos viviendo ahora, uno. Dos, la verdadera misión de las Fuerzas Armadas, y lo dijo usted hace un ratito, y lo dice la Constitución Política del Estado, es garantizar la soberanía nacional. Hoy el Ecuador no es un Estado soberano. Hoy el Ecuador está entregado a los grupos delincuenciales. Son los que manejan el país, territorialmente, legislativamente y hasta judicialmente. Necesitamos recuperar nuestra soberanía nacional. Tercero, hoy la estructura delincuencial es absolutamente extraordinaria, que desbordó totalmente la estructura ordinaria de la policía. No es que la policía no cumple su función. Obviamente hay muchas ineficiencias también dentro de la policía. En eso estamos de acuerdo, y nosotros hemos sido duros combatientes de ciertas actitudes de la policía nacional. Pero también tenemos que reconocer que la estructura policial es una estructura montada para luchar contra una estructura ordinaria de la delincuencia. Hoy hay una estructura extraordinaria que necesita refuerzo. Cuarto, las Fuerzas Armadas tienen que garantizar nuestra soberanía. Nuestra soberanía hoy no es amenazada por otros Estados. Ya no se nos van a meter los peruanos por la frontera, ni los colombianos, ni los marcianos. Hoy ya se nos han metido los grupos delincuenciales organizados internacionales. Hoy ya han hecho colusión con los grupos delincuenciales nacionales que son nuestros verdaderos enemigos en este momento. Enemigos armados, enemigos preparados, enemigos organizados para la guerra, para la guerra interna, que la policía no la va a poder solventar sola. Entonces, ya no podemos seguir en el estado en que estamos. Hay un momento de la ciudadanía que en este momento está terriblemente afectada a través de un estado absoluto de indefensión. El Ecuador y la constitución ecuatoriana nos garantizan nuestra protección y usted lo sabe muy bien como constitucionalista. Nosotros estamos pasando por un vicio constitucional, cual es la indefensión. Necesitamos ser defendidos. No nos podemos defender solos. No nos puede defender solo la policía. ¿Por qué los jueces constitucionales no han permitido? Y no permiten, dándole una interpretación demasiado estricta a la norma constitucional de que nos refuercen nuestra seguridad los miembros de las Fuerzas Armadas, doctor, por favor. Alfonso, le agradezco por permitir este debate que estamos teniendo ahorita. También a mí me encanta discutir con esa pasión con la que está manifestando sus ideas. Yo quisiera decir algunas cosas. La primera es que los jueces constitucionales tienen como misión garantizar la constitución como está establecida ahora. Hasta que no se reforme el artículo 158, el garante de la constitución como está es la Corte Constitucional. No le corresponde a la Corte Constitucional hacer reformas constitucionales por sí sola, por iniciativa. Lo que le corresponde es aplicar la constitución que está vigente. Ahora se ha aprobado en la Asamblea Nacional algo que va a ir al referéndum sobre la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces yo lo que le pido a usted, Alfonso, es que no se le pida más a la Corte de lo que es. La Corte es guardiana de la constitución como está aprobada y como está vigente ahora. La primera cosa. La segunda. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que estamos viviendo una situación extraordinaria en donde necesitamos ser creativos y además necesitamos aprender de las experiencias comparadas. Y yo, uno de los errores, respetando también su criterio, Alfonso, yo no niego que usted tiene sus razones y además está exponiendo argumentos. Pero si uno mira la experiencia comparada, y estoy mencionando básicamente la situación de Colombia y la situación de México. México y Colombia están viviendo desde hace más o menos 20 años una guerra contra el narcotráfico. En esa guerra contra el narcotráfico, lo que hemos hecho es, a la violencia del narcotráfico, lo que se ha añadido es la violencia del Estado. Todas esas historias de los falsos positivos. Ahora en Colombia está en una época de justicia transicional porque los abusos que cometió las Fuerzas Armadas en Colombia han sido tan grandes que ha sido necesario establecer una justicia para tratar de lograr aprender de los errores y también de montar una estructura basada en una democracia que respete los derechos. En esa guerra contra las drogas. Fíjese, en el año 90, nosotros en Ecuador, lo que deberíamos hacer es aprender de las experiencias comparadas. En el año 90, se armó el Plan Colombia y en ese Plan Colombia usted tenía un apoyo norteamericano muy fuerte. Tenía tecnología de última generación, tanto en armas como en tecnología de instrumentos. ¿Han logrado disminuir la producción de drogas en Colombia y en México? No. ¿Han logrado disminuir la violencia? No. No se trata de capturar a los capos locales de las drogas y lo que se trata más bien es de mirar el problema como un problema estructural y un problema global. No se va a defender la soberanía sacando las Fuerzas Armadas y tratando de, como dice la pregunta uno, prevenir y erradicar los grupos organizados. No lo vamos a lograr, Alfonso. Colombia no lo logró con todo el apoyo logístico que tuvo. Tampoco México lo está logrando. Y los dos son estados que han estado, digamos, que han tenido fallas estructurales enormes. Lo que hay que hacer, me parece a mí, en el fondo, y esto hay un informe sobre la situación de las drogas, en donde firman dos presidentes colombianos, el presidente Pastrana y el expresidente Santos, que ellos dicen, oigan, compañeros, compañeras del mundo global, además ahí hay como 15 primeras ex autoridades de países del mundo, la lucha contra las drogas no ha sido beneficiosa y lo que hay que hacer más bien es regularizar las drogas, porque el problema no son las drogas, Alfonso. El problema no es la cocaína, la marihuana o las drogas fuertes o no. El problema es la ilegalidad que genera un negocio que requiere violencia para controlar el mercado y además para corromper todas las autoridades estatales que están aquí en la frontera y en los Estados Unidos. Ese es el gran problema. Si se regulariza las drogas como se regularizó en su momento el alcohol, lo que se va a evitar es estas mafias que están ahí. Entonces lo que tenemos ahí es unas empresas ilegales, lo que habría que hacer es eso, es regularizar de tal forma de que tengamos, en lugar de gastar todo el dinero en represión, en las Fuerzas Armadas, en radares, en no sé qué, lo que deberíamos hacer es unas campañas masivas y esa inversión para el uso responsable de las sustancias y la otra es que estas empresas que ahora son ilegales, en lugar de usar la violencia, paguen impuestos y además estén dentro del mercado y que no estén... Me parece que por ahí va la solución de fondo, porque en Ecuador aún sí es eficaz sacando el ejército y combatiendo y encerrando las estructuras locales, no va a vencer un problema que es global y que tiene que ver con los consumos de droga en el primer mundo. Mientras haya mercado, va a haber en un sistema capitalista la capacidad de satisfacerlo. Por ahí va, me parece, Alfonso, la solución de fondo que nadie está discutiendo en este país. Por más que usted saque al ejército, lo que vamos a tener es, entre buenos y malos, una cantidad enorme de gente que va a ser reprimida y que va a ser inocentemente ejecutada o ilegalmente detenida. En el plan Bukele, si usted mira el plan Bukele ahora, en la lógica de las organizaciones de derechos humanos que ya han informado sobre ese, usted va a tener ahí un sistema represivo tan fuerte que están cayendo ahí, digamos, las personas más vulnerables de todas. Una sociedad donde tiene al 1% encerrada, no me parece que es una sociedad que sea adecuadamente democrática y que se respete los derechos. Estos debates, como bien dicen, le hacen bien al país. Y pues yo agradezco además la pasión tanto de mi compañero El Pocho como de nuestro invitado. Ahora, quiero ir a algo puntual. Bien, o sostiene, Ramiro, que ustedes como Corte Constitucional interpretaban en función de lo que existe en la Constitución, ¿no es cierto?, que no les corresponde ni pueden hacer cambios porque para eso hay un procedimiento de reforma. Con el cambio que ha hecho la Asamblea, si estuviera en la Corte Constitucional y llegan los mismos casos que llegaron en la época, ¿ves alguna variante con esa reforma que ha hecho para poder interpretar de otra forma la participación de las Fuerzas Armadas? Porque para mí se queda un poco corto el texto de reforma. No veo mayor variante, más allá de que acá se da la posibilidad en la reforma de que por 60 días las Fuerzas Armadas puedan participar, pero eso un poco ya lo podían hacer vía estado de excepción. ¿Cuál es la novedad, Ramiro, en esta reforma que ha aprobado la Asamblea Nacional? Me parece que la novedad fundamental va a ser que al modificarse el artículo 158 y permitir que las Fuerzas Armadas ya no tengan este rol tan distinto que tiene ahora entre soberanía y orden interno, soberanía, Fuerzas Armadas y orden interno, policía, y permitir que en términos ordinarios puedan hacer las Fuerzas Armadas un complemento a la policía, el cambio fundamental es que no se va a necesitar estado de excepción. Esto es lo que va a pasar. Si es que ese referéndum se aprueba, las reglas del 158 son distintas y lo que le corresponde a la Corte es el garante de esa reforma. Y entonces lo que me parece que va a pasar es que las Fuerzas Armadas van a poder actuar con roles de policía y van a poder, digamos, estar en situaciones ordinarias, sin estado de excepción. Me parece que esa es la reforma fundamental, Carlos. Doctor, yo quiero retomar un poquito este debate respetuoso, por supuesto, que sostenemos, apasionado, pero respetuoso. Usted dice que es peligroso que las Fuerzas Armadas se incorporen porque tienen otro tipo de preparación y porque se corre el riesgo de afectar derechos humanos, se corre el riesgo de detenciones ilegales y hasta de ejecuciones. Entonces ya los ecuatorianos estamos viviendo retenciones ilegales y ejecuciones, pues no de las Fuerzas Armadas, sino de los delincuentes. Si todos los días salen noticias de secuestro, ¿qué son? Retenciones ilegales. Si todos los días salen asesinatos, ¿qué son? Ejecuciones. Ayer mataron a un minero y ex dirigente deportivo en El Oro, mataron la vez pasada a 50 personas en Durán, mataron a unos trisimotistas, trisimotos, trisimoteros, como se le quiera llamar, también ahí en Durán. Y en las mismas cárceles. En las mismas cárceles. Todos los días ejecutan, todos los días secuestran. Es decir, lo que se le quiere atribuir a una potencial intervención de las Fuerzas Armadas, lo están haciendo los delincuentes. O sea, están afectando a los derechos humanos de la ciudadanía. Hoy estamos viviendo el peor momento en derechos humanos en el Ecuador. ¿O es que acaso los derechos humanos son solamente para los delincuentes, que los seres humanos que no delinquimos, no tenemos derechos humanos acaso, no tenemos el derecho humano a la vida, no tenemos el derecho humano a la libertad, no tenemos el derecho humano a la seguridad. También la tenemos y el Estado hoy no nos las puede garantizar. Pero yo sí quiero ir al artículo 158, porque para mí ahí está el kit del asunto y ahí es donde yo digo de que no hay una... hay una interpretación demasiado estricta de la Corte Constitucional o de los jueces de la Corte Constitucional entre las que usted formó parte hace un par de años atrás si no me equivoco. ¿Qué dice el artículo 158, doctor Ávila? Yo quisiera que usted me siga un poco en la lectura, yo sé que usted es un experto en materia constitucional, yo soy abogado libre de ejercicio, mi especialidad no es la constitucional sino la penal, pero en todo caso los abogados usted sabe que nos preparamos para todo igual. Dice el artículo 158, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección, hoy no hay protección, la policía no alcanza a protegernos y las Fuerzas Armadas no nos pueden proteger para nada, son instituciones de protección, primer incumplimiento en este momento de la constitución, de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, nos protegen hoy las Fuerzas Armadas y la policía nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras garantías, no, la una porque es insuficiente y la otra porque no puede actuar, la misma constitución en el 158 le obliga a las Fuerzas Armadas a proteger nuestros derechos, libertades y garantías que hoy están absolutamente perdidos, primer inciso, segundo inciso, doctor, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, una cosa es fundamental, otra cosa es exclusiva, por favor, usando la acepción de las palabras, fundamental es que se fundamenta básicamente en eso, pero no de manera exclusiva porque no habla de misión exclusiva, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, aún así yo creo y yo lo he señalado de que Ecuador ha perdido su soberanía y también ha perdido su integridad territorial porque ya Ecuador no es un Estado territorialmente hablando único, sino que es un Estado territorialmente hablando parcelado hacia los grupos delincuenciales, tercer inciso, tercer inciso, y este es importante para el tema de la policía, doctor, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, o sea, el Estado tiene como función privativa mantener el orden público y la protección interna, el Estado, pues las Fuerzas Armadas son parte del Estado, no se olvide de ese detalle, y ahí señala lo siguiente el inciso, y responsabilidad de la policía, no habla de responsabilidad exclusiva, es responsable pero no de manera exclusiva, es decir, que en un momento en que no pueda responder únicamente si se le debería de permitir un refuerzo dentro de otra entidad del propio Estado, que está además indicado para esto, que son las Fuerzas Armadas, lo que pasa es que desgraciadamente la Corte Constitucional ha sido estrictamente enérgico en lo literal, cuando en cambio en otras cosas como por ejemplo el matrimonio igualitario, ahí no fueron estrictamente, estrictamente literal, ahí sí interpretaron en razón de derechos humanos, y aquí no interpretan en relación a derechos humanos de los ciudadanos, pues, que no se nos está garantizando en este momento nuestros derechos fundamentales, mi querido doctor. Alfonso, usted parte de una concepción que yo no comparto, la una es pensar que el Ecuador está dividido entre buenos y malos, y los buenos tienen derechos, y a los malos hay que privarles de derechos, esta concepción yo no comparto porque no me parece que es de la naturaleza humana, por un lado, y por otro lado es que no hay que ser ni bueno ni malo para tener derechos, los derechos es un atributo que tienen todas las personas y que están más allá de la constitución porque se supone que la base de todos ellos es la dignidad y ni siquiera el reconocimiento del estado sino la existencia del ser humano. Entonces, todas estas personas que usted considera a mí me parece malas y privadas de derechos también son ciudadanos y ciudadanas que merecen protección. Entonces, cuando la constitución en esos tres incisos o esos tres argumentos de lo que usted ha dividido en el 158 dice que todos tienen derecho a la protección, las Fuerzas Armadas y la policía tienen que proteger tanto a los que se consideran buenos como a los que se consideran malos. Antes de ser bueno o malo, delincuente o no, crimen organizado o no, todos los seres humanos tenemos dignidad y tenemos derecho a la vida y a ser tratados de forma adecuada. Esto es como una gran premisa. La segunda que usted dice es que si las Fuerzas Armadas tienen el rol fundamental, lo que ha hecho la Corte es decir que ese rol fundamental si bien no es privativo de que pueda hacer parte y complementario a la policía tiene que ser siempre excepcional. ¿Por qué excepcional? Alfonso, si usted mira la historia no solamente del mundo sino de la región americana, particularmente los años 50, 60, 70 y 80 en donde ya hubo una doctrina que era la doctrina de seguridad nacional y en esa doctrina se trató la idea de que existe un enemigo interno. En esa época el enemigo interno era el guerrillero, el subversivo, el comunista y ese enemigo interno hizo en toda América Latina una violación masiva de derechos humanos. Fíjese usted en Perú cuando hubo la guerra contra el terrorismo usted va a ver que el 95% de las violaciones a los derechos lo produjo el ejército peruano. En Guatemala 200 mil muertos el 90% de las muertes se produjo por el ejército guatemalteco. En Colombia si usted mira no hay forma compare usted el crimen organizado y compare usted la capacidad de muerte que puede producir el Estado la capacidad de muerte del Estado es muchísimo mayor. No se puede entender por ejemplo esas masacres de más de 6 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y en Alemania en particular. Ruanda y todos esos genocidios han sido cometidos por el Estado y por las fuerzas armadas que no tienen límites. Por Dios eso es lo que hacen los derechos humanos y eso es lo que hace el derecho humanitario es establecer límites al poder del Estado. Usted con el discurso que está haciendo Alfonso que es este de guerra de enemigo de protección de los derechos de los buenos lo que en el fondo está haciendo es un discurso de establecer quitar los límites del Estado para que el poder estatal y el poder del ejército se desborde. En toda la historia de la humanidad yo insisto los grandes genocidios y las grandes masacres y violaciones masivas de los derechos humanos lo ha hecho la fuerza estatal. Ningún crimen organizado en el mundo por más atroz que sea ha logrado tener tantas cifras como cuando el Estado pierde los límites y entra a poner supuestamente orden. Esto ha pasado en Argentina pasó en Chile pasó en Uruguay pasó en Brasil pasó en Perú pasó en Colombia y en Ecuador afortunadamente no tuvimos un Estado militar tan fuerte como lo tuvimos en todos los que se metieron en el plan control. Esas son las lecciones de la historia Alfonso y cuando usted ve la declaración de derechos humanos los pactos de derechos civiles de políticos la convención del genocidio en el fondo es poner límites al poder del Estado por Dios acá a pretexto digamos de inseguridad de que si existe desbordar esos límites puede ser riesgoso esa es la lógica del sistema internacional de protección y esa es la lógica de la constitución distribuir el poder del Estado y limitar el poder del Estado para que no se desborde y eso es lo que ha hecho la corte constitucional en estos últimos años dos puntos de vista pues expuestos con altura y respeto Ramiro yo tengo una pregunta adicional esta consulta popular que ha sido criticada en las preguntas más aún criticada porque no tienen un texto acompañado específico incluso yo decía el otro día es que casi todo es en materia penal y justamente la propia corte constitucional le ha dicho que no es la mejor idea hacer modificaciones al código penal a través de una consulta popular porque rompe o puede amenazar la estricta legalidad penal ahora lo que jerarquización Ramiro supongamos que sale la consulta y todas las preguntas ganan yo si le encuentro un efecto jurídico a que el tema queda con esa jerarquización y si el día de mañana por ejemplo se intenta demandar la inconstitucionalidad de alguna de las leyes que luego mande el presidente Novoa o que algún juez intente demandar o presentar una acción de protección por la evaluación que está mandada ahí en una de las preguntas si va a haber más defensa constitucional a esas leyes o a esas decisiones en virtud de que han sido aprobadas en consulta popular yo le encuentro esa lógica de jerarquización temática que va a dar mayor potencialidad a las defensas de las actuaciones tanto de la asamblea como de pues en este caso de las decisiones que se tomen esa evaluación de la función judicial coincide con ese punto de vista Ramiro a mí lo que me parece terrible de la consulta es que la consulta del presidente Novoa no nos especifica en qué consistirían esas reformas si por ejemplo la reforma este cambio legislativo que es el aumento de penas si el presidente Novoa haría un aumento de penas de 300 años por todos esos delitos que están descritos ahí ese proyecto sería inconstitucional por desproporcionado y porque además en Ecuador existe el principio de rehabilitación y no se puede rehabilitar a una persona que está en cadena prácticamente perpetua entonces para mí el problema es este en la pregunta sobre en la pregunta 10 por ejemplo sobre movilidad parece que estorba al presidente por la argumentación que está en la pregunta que las personas que están en movilidad irregular no estén privadas de libertad para garantizar su deportación y parecería que le estorba el sistema de garantías que tienen ahora las personas que están en movilidad y las distinciones que ha hecho la corte entre situación irregular de movilidad con criminalidad que son dos cosas diferentes a mí me parece que si es que hace una reforma en el sentido de quitar el debido proceso a las personas que están en movilidad sería una reforma inconstitucional entonces a mí la gravedad de las preguntas del presidente es que cuando hace los anexos son anexos en donde da unos lineamientos tan generales que además parecería que son contra los derechos de las personas si uno mira las argumentaciones que eso puede ser una burla que puede rayar en la inconstitucionalidad entonces ahí hay una deslealtad con el elector además que a mí me preocupa si es que se podría esto de cinco días del presidente si se puede poner esa limitación por supuesto porque esa distracionalidad del presidente saber cómo cómo presenta y cuándo presenta las reformas pero decir a la asamblea que tiene 60 días cuando hay un trámite constitucional y legislativos que tiene otros plazos me parece que hay raya también en un en una reforma constitucional ad hoc para situaciones particulares pero quizás la cosa más grave Carlos es que aún si es que todo el mundo contestaría no a las preguntas eso no quita la competencia del presidente de plantear reformas normativas si es que la respuesta sí o no es indiferente para una competencia constitucional para qué nos preguntan 10 preguntas que tienen que ver con reformas legislativas o con actos administrativos sin duda lo que usted dice Carlos es verdad puede haber un respaldo político enorme para pero se juega de gana el presidente su capital político en un debate donde usted más allá de las diferencias que tenemos casi todos los constitucionalistas hemos dicho que tiene defectos de forma y de fondo muchas de las preguntas no tiene sentido pedir preguntar sobre una competencia constitucional que es poder presentar reformas normativas entonces me parece que ahí hay un desperdicio de recursos y también de energía política en cuestiones que se pueden resolver de otras vías y que no toman no topan el fondo del problema este me parece que es grave para mí Carlos una última pregunta de mi parte mi doctor sobre el tema de la posibilidad de incluir dentro de esta consulta un replanteamiento de la pregunta que a su vez se hizo en la última consulta sobre el ITT especialmente en el desmontaje porque ya hoy se ha comprobado que la afectación ecológica también puede ser muy fuerte en el desmontaje y no necesariamente pues aquello va a garantizar el hecho de que la producción se siga dando ya la producción tiene que cesar si no ha cesado porque así lo dispuso el pueblo ecuatoriano pero también hay un costo demasiado alto para las arcas del ecuador desmontar aquello pero ahora también se ha comprobado de que habría una afectación o un costo ecológico también importante entonces ¿cuál es su opinión al respecto doctor? Alfonso gracias por esa pregunta yo le comenzaría diciendo que a mí si hay algo que me está llamando la atención desde hace rato tanto de los actores políticos tradicionales como de la clase elitista y productiva empresarial es que me parece que no se dan cuenta que tanto en la consulta de Quito sin minería y la consulta de Yasuní la nueva generación de personas que están digamos actuando en el mapa político de este país y que no logramos coger su ritmo es que es ecológica esto sin duda para mí es evidente con el Yasuní con todos esos argumentos de temor que nos pusieron Petroecuador algunos asesores económicos y el Banco Central incluso digamos hay una conciencia ecológica que tenemos que darnos cuenta y una de las amenazas que tiene el planeta ahora y no solo el Ecuador son las actividades extractivas esto como punto de partida si se plantearía una nueva consulta a mí me da la impresión de que va a volver a ganar la cuestión del respeto por la naturaleza uno la segunda es la del desmontaje aquí me parece sí hay un costo en el desmontaje pero yo le digo Alfonso porque cuando uno mira hay un libro súper lindo que se llama el mundo sin nosotros en ese libro se demuestra cómo si es que el mundo dejaría de hacer cosas la naturaleza en un transcurso de algunos años se vuelve digamos vuelve a regenerarse si se desmonta si solo se paraliza la producción sin hacer nada se va a regenerar la selva como es digamos como lo hace si es que además se desmonta y se hace en términos de regeneración ambiental yo creo que se va a hacer eso es lo ideal pero a mí lo que me da la impresión es que hay una voluntad política de no de no cumplir la voluntad popular ¿y por qué? porque hay intereses económicos muy puntuales de gente que hace servicios petroleros que vive de los servicios petroleros porque además ese petróleo como lo ha dicho el mismo ex ministro es un petróleo que no sirve para nada ¿y por qué se está explotando? porque hay gente que lucra no solamente de la explotación del petróleo sino incluso del daño ambiental y esto digamos hay que tener conciencia también parece que si aún el costo fuese alto vale la pena en términos de regeneración ambiental que ojalá exista también una regeneración social no puede ser que hagamos vivir de la dependencia a los pueblos indígenas cuando hace 50 años ellos eran autónomos eran una especie de jardineros de la silva y vivían con soberanía alimentaria en ese lugar tenemos que volver hacia allá Alfonso y me parece que es un imperativo no solamente por la consulta que se ganó sino también porque la constitución establece los derechos de la naturaleza muchísimas gracias ha sido Ramiro Ávila siempre un gusto conversar con él en un debate profundo apasionado y que seguramente y ya está generando muchos comentarios en las redes volvemos